Parece que ya es muy tarde para hablar de nuestro amor Cuando todo se acabó Baby, tú decías que era muy fácil Arrancarme de tu vida Arrancarme de tu piel Así ya no puedes ocultarle Cada vez de baby ya le jale Que tú no lo vas a ver Y que no has podido olvidarme Y que todos los recuerdos de tu mente Hacen que no puedes olvidarme Que tú no lo vas a ver Y que tú que más me quieres tener Baby El tiempo ha pasado, yo no te he olvidado Porque te fuiste de mi lado Mírame a los ojos, mítete de que no me amas a mí Tu corazón sabe que eso no es así Qué caro estoy pagando yo Quieres que ni la falta ni el dinero Para que te separes de mí Quédate, mira que yo sigo extrañándote Quédate, mira que yo sigo extrañándote No puedes negar que me deseas Yo te deseo Baby Por siempre ser el dueño de tus pies Y es que ya no puedes ocultarle No puedes baby ya le jale Que tú no lo amas a él Y que no has podido olvidarme Y que todos los recuerdos de tu mente Hacen que no puedas olvidarme Que tú no lo amas a él Y que en tu cama me quieres tener Ven y dime si es verdad Que no me amas Que ya borraste el pasado entre tú y yo Que ya todo se acabó No puedes decir que tú lo amas Y no puedes decir que tú lo amas Y me amas a mí Viendo de mentira cuando tú no eres feliz Yo te rompo un beso Te llevo al cielo mi amor Por eso me sigues buscando Parece que ya es muy tarde Para hablar de nuestro amor Cuando todo se acabó Tú decías que era muy fácil Arrancarme de tu vida Arrancarme de tu piel Y es que ya no puedes ocultarle No puedes baby ya le jale Que tú no lo amas a él Y que no has podido olvidarme Y que todos los recuerdos de tu mente Hacen que no puedas olvidarme Que tú no lo amas a él Y que tú no me quieres tener La capital